Indy, hermosa, bienvenida a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia. La emisora Signos también. Primero, quiero saber cómo estás. Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, charlando un rato. Bien, bien. Indy, te voy a estar preguntando cómo lo hice con todos los artistas en esta época que vivimos todos. Porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas y sufren las mismas cosas que cualquiera que esté viendo esta nota. Por ende, quiero saber cómo has procesado hasta este momento la pandemia, cómo la has llevado adelante y cómo has salido adelante. Bueno, al principio fue como un poco asustada porque como tengo mi familia, yo me encuentro en Ciudad de México y tengo mi familia lejos, estaba muy preocupada por ellos. Pero después, sabiendo que ellos estaban cuidando y que estaban bien, me quedé tranquila. De que iban a estar sanos, de que se iban a proteger. Entonces, bueno, listo. Ellos están bien, yo tengo que estar bien también. Pero bastante bien la vengo llevando. O sea, trato de hacer muchas cosas en casa, hacer música en casa, aprovechar para grabar, para componer, para hacer el list como no entero. Funciona mucho. Estar conectados más con nosotros mismos, ¿no? Bien, bien. Bien, contame, Indy, un poco cómo arranca la música en tu vida. ¿Cómo arranca? Arranca de muy pequeña porque desde que tengo uso de razón, yo siempre dije que iba a ser cantante. Siempre, toda la vida. Entonces, la primera vez que canté en la radio tenía cinco años. Entonces, ya de muy pequeña estaba ahí incursionando en el ambiente. Y, bueno, me encantó. Fue un antes y un después cantar a esa edad en la radio para mis abuelitos. Y después yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ser cantante como Shakira. O sea, llévame, llévame a la fama, mami. Entonces, le dije que quería viajar mucho por el mundo. Quería ser cantante y viajar por el mundo. Bien, bien. ¿Cuál fue esa primera canción que cantaste? ¿Te acordás? ¿La que canté en la radio? Sí. Sí, es una canción en italiano. Ah, bien. Que habla del invierno, que ya pasó. Es bien infantil porque, bueno, yo tenía cinco años. Y es una canción infantil en italiano porque mi abuelo tiene descendencia italiana. Bien, bien. Y después, ¿cómo arranca la parte profesional, digamos? Arrancaste de muy chiquita, decidiste querer ser cantante. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos, digamos, para ir camino a lo profesional? Bueno, fue poco a poco porque uno cuando es chiquito no sabe lo que es. O sea, realmente, uno dice como cuando está chiquito y se quiere ser policía, pero no sabe que hay que arriesgar su vida para ser policía. Me parece bonito nada más todo el tema de la acción y qué sé yo, pero uno es consciente cuando va creciendo, ¿sí? Entonces, empecé a estudiar música, empecé a tomar clases y estudié en la banda municipal de Firmat, de mi pueblo, instrumentos. Y, bueno, el antes y el después creo que fue como cantante de Irma Rosario porque ahí ya hice mi música, saqué un disco pop y, bueno, y ahí fue donde yo dije, ok, acá ya se nota que hay un cambio diferente a mí porque no es lo mismo estar haciéndolo como hobby que profesionalmente, digamos. Tal cual, tal cual. Ahí fue antes y después, pero el cambio brusco fue cuando llegué a México y que es 100% música mi vida hoy en día. Bien, 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 me gusta. ¿Cómo es ese proceso de indie para decidir esta música sí, esta música no, esta letra sí, esta letra no? Bueno, creo que también va mucho con mi esencia. O sea, algo que yo me sienta cómoda a decir y que el público va a saber que viene de mí. O sea, que no es algo falso, digamos, que es real sobre todas las cosas, algo real, algo auténtico. Al momento de elegir, quiero siempre darle algún mensaje a la gente de lo que se trata de la canción, obviamente, pero darle un mensaje, no que sea sin sentido, solamente porque la música está buena y solo para bailar. Que tenga algún mensaje. Bueno, yo también me coincidió que soy una persona buena vibra y dulce, entonces trato de transmitirle esas cosas también a la gente. Bien, bien, me gusta. Entremos en este mundo entero. Si hay que definir el mundo entero de indie, ¿cómo se define? Mundo entero. Mi mundo entero. Ok, mi mundo entero de indie es mi familia, mis amigos, mi perrito. Bien, bien. Eso es mi mundo entero. Bien, me gusta, me gusta. Empecemos a hablar de este primer sencillo que trae el disco, Tanguito. Contame cómo surge esta canción y cómo fue dando vida, pasito a pasito, hasta hoy estar estrenándola. Bueno, Tanguito surge, en realidad lo primero que surgió fue el bandoneón. Y a partir de ahí me junté con Ticho para hacer la canción y la terminamos juntos y dijimos, bueno, se lo tenemos que dar a un buen productor que sepa de fusionar sonidos, de que entienda lo urbano, lo actual, no que suene algo antiguo ni nada. O sea, queremos un tango, pero muy urbano, muy moderno. Entonces nos dirigimos a Cyborg, que es el productor de Colombia, que trabaja, ha trabajado con J Balvin, con Osuna y con varios zapatistas más. Entonces les mostramos la propuesta. El primer momento, su primera reacción fue, yo nunca hice tango con peguetón. Bueno, vamos a intentarlo, dijimos los tres. ¿Comprobar? ¿Cómo? Comprobar, digo. Claro, comprobar no perdemos nada. Y bueno, entonces, la verdad que nos encantó, hicimos un gran equipo de trabajo, nos llevamos súper bien. Entonces, como que la química y la buena vibra en el equipo es primordial para poder hacer algo que realmente tenga esa vibra para transmitirla a la gente. Sí, bien, bien. Te voy a sacar, Indy, dos minutos. En realidad, en dos preguntas, un poco fuera de la música. Porque, por un lado, como te dije al principio, considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino. Pero también considero que, lamentablemente, la música y el arte va a ser una de las últimas cosas que se ponga de pie luego de esta pandemia. Y, digamos, va a costar volver a una normalidad, entre comillas, en este ámbito que nos movemos. Pero si tuvieses la posibilidad de encontrarte, en el caso de estar en México, con el alcalde, con un gobernador o con el mismo presidente de México. O si tenés la posibilidad de estar en Argentina y encontrarte con alguien de la política acá. No va a ninguna connotación política, mi pregunta, sino desde el lado del artista. Te dije, Indy, necesitaría que me digas algo para hacer, alguna sugerencia o alguna idea para ayudar al artista que realmente necesita una mano del Estado para poder sobrellevar esta pandemia. ¿Qué le pedirías o qué se te ocurriría decirles que hagan, por y para los artistas? Por y para los artistas. Y habría que ver una forma de que los artistas estemos cantando en vivo y que llegara al público. O sea, con distanciamiento social, con los protocolos que se necesitan, ya sea en un teatro con tres butacas de diferencia para no estar cerca, pero que se pueda seguir trabajando sobre todo. Porque, bueno, el ambiente, como vos dijiste, de los artistas es el que más estuvo perjudicado, digamos. Sí, o sea, ver la forma, ¿no? Directamente cerrar las puertas y decir, no, esto no se puede porque se van a juntar la gente y nos vamos a contagiar todos. No, buscarle la solución. Eso. Bien, bien. Y la otra pregunta que tengo fuera de la música es pedirte un mensaje. Si yo te digo, basta el racismo, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta la discriminación y basta el bullying. ¿Qué mensaje podés dejar? Mi mensaje es que todos somos unos, todos somos humanos y todos somos iguales. O sea, sea del país que sea, sea del color que sea, sea el idioma que hables no importa, pero somos todos humanos. Entonces debemos respetarnos a todos como humanos. Bien, me gusta. Volviendo a la música y volviendo a este mundo entero, este es el primer single que sale de tu próximo álbum, ¿sí? Pero yo quiero saber qué más hay en el disco de Indie, qué más trae, qué se va a sorprender la gente y qué va a encontrar. Bueno, van a encontrar fusiones también. Yo siento que con el disco Mundo Entero, la idea es que el mundo entero se siente identificado con mi ritmo, con mi música. Que diga, ah, mirá esto, este tanguito se siente identificada la gente de Argentina. Ah, pero este se siente identificada tal país. Bueno, esa es la idea. Vamos a tener colaboraciones con otros artistas para que también abrir un poco más las puertas con otro público que no me está conociendo, que empiece a escuchar mi música y además también se encuentra la canción Mundo Entero, que es muy bonita. Pronto va a salir. Eso es lo que le puedo adelantar sobre el disco. Se viene un nuevo videoclip, así que prontito. Bien, contame del tema videoclip y demás, cómo es el proceso que estás haciendo para llevar a cabo cada videoclip o la idea de llevar el resto de los videoclip a cabo. ¿Cómo te preparás para esa faceta también? Bueno, el videoclip pasado tuvimos que hacer todos los ensayos por Zoom. Yo estaba en México y la productora es de Argentina, Neuro Broker, y tuve que esperar a que Argentina abra, porque estaba completamente cerrado, no podía ir a Argentina. Cuando abrió, obviamente con todos los protocolos, hicimos el videoclip. Y éramos pocas personas, parecía que había muchas, porque esa es la magia del arte que ponen ellos, que parece que hay un montón, pero en realidad éramos pocas personas, cuanto menos en realidad era mejor para cuidarnos. Por supuesto. Y fuimos grabando por partes, no estábamos todos abandonados, íbamos grabando por partes. Las escenas que las personas que se necesitaban en ese momento estaban ahí, las demás ya no. Esa fue la idea. Y bueno, fue muy bonito porque desde acá elegimos con mi manager, elegimos el actor, le gustó la canción, hubo químicas en el equipo, hablamos con vestuaristas, o sea, fue todo muy llevadero a través de esto, que son las plataformas que nos dejan estar en comunicación constante. Bien, bien. Redes sociales, plataformas digitales donde la gente escuche. Tanguito, vea el video y conozca más de vos. Pueden escuchar Tanguito aquí, en Signos. Muy bien, muy bien. Pueden pedirla cuando quieran. Y bueno, en todas las plataformas digitales, ya saben, Spotify, Apple, Deezer, me pueden encontrar como Indy, sí. Pueden escuchar Tanguito y se pueden suscribir porque ya viene nueva música, así que ya pueden estar ahí atentos. Y mis redes sociales son Indy.cMusic. Bien. A partir de ahora, en Signos, por supuesto que vas a empezar a sonar un montón. Además vas a ser parte del proyecto que tenemos mensualmente, dedicarle un día por semana, un día cada 10 días más o menos, a solo mujeres de la industria y a esas mujeres que no son las consagradas y merecen ser consagradas iguales que todas. Y nosotros consideramos que a la industria le faltan voces femeninas, entonces le dedicamos ese tiempo para que la gente conozca y sepa que existen más allá de las consagradas. Así que a partir de ahora y a partir de hoy serás parte de este proyecto también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un orgullo y un placer ser parte de ese proyecto. Bueno. Por último, te voy a preguntar un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir. Mi sueño. Mi sueño es, bueno, llegarle a mucha gente con mi música. Viajar mucho. Viajar mucho con mi música. Ese es mi sueño. O sea, lo estoy cumpliendo. Es parte del proceso. Es el aquí y el ahora que lo estoy cumpliendo. Y es largo. O sea, los sueños no son cortos. No es que un día y lo cumplí. No, es un proceso. O sea, no es que, ah, listo, ya lo hice. No, es el momento. O sea, yo estoy en parte de mi sueño. Entonces estoy muy contenta, muy feliz. Y bueno, es un camino. Bien, bien. Indy, te abrazo a la distancia. Te mando muchos besos virtuales. Antes de despedirme me encantaría cantarle un cachito de la canción. Uy, sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto que sí. Vamos a disfrutarlo. Ok, tengo guitarrista y todo. Así que... Ah, me encantó. Uy, si hubiese sabido antes era al principio de la nota. Pero vamos, vamos. No, tenía que despedirme con esto. Qué cante, qué cante. Vamos todavía. ¿Cómo se llama el guitarrista? Ticho. Ticho, perfecto. Así que los escuchamos y disfrutamos un poquito de tanguito. Venga. Y yo no entiendo la manera en que me miras. Solo espero el momento en que me digas. Que solo me digas. Bailemos un tañito y... Ta, ta, ra, 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 ra... El ritmo va subiendo por mis piernas, el bandolón desconecta mi cabeza Es tu cuerpo tan caliente que me quema, si supieras como quema cuando abrazas a esta nena Sé que estamos en la misma sintomía, no perdamos tiempo, vamos date prisa La piel se merece y bailemos un taguito ¡Baila conmigo! Bailemos un taguito ¡Eso me gustó! Sí, bailemos un taguito, espectacular Indy hermosa, saludame a tu guitarrista ahí que es un genio, la rompió Y nada, signos está a plena disposición tuya Indy para lo que necesites Estás lejos pero estás cerca de tu país y de tu tierra Y acá estaremos siempre, tanto la radio como las plataformas Como las plataformas están a disposición tuya de ahora en más para todo lo que necesites Solamente es, Marce, tal cosa, y ahí estaremos firmes al lado tuyo Para mí es un placer estar con ustedes, me encanta formar parte también de ustedes y ustedes de mí Por supuesto Te mando besote grande a todos los oyentes y a, bueno, a mi familia, a mis amigos, todos que están allá Bien, bien, un beso enorme y gracias y te felicito Muchísimas gracias a vos Un beso grande Chau, chau Chau